Y así iniciamos, como todos los miércoles a las 11 de la mañana, este es su programa que se llama Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica Roca por esta su radio por internet MagicLatinosVegas.org, que es la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches de las distintas partes del mundo donde están viendo este programa por esta radio MagicLatinosVegas.org Y le agradecemos que a todos los que están viendo el programa de hoy que va a ser un programa muy interesante y vamos a hacer prevención Les pido que lo compartan, que entren a la página de YouTube de MagicLatinosVegas.org y que se suscriban gratuitamente y si les gusta, regálenos un like No se olviden de esto Esta radio es una radio comunitaria y este programa específicamente habla de psicología y de cómo hacer prevención de enfermedades y prevención del suicidio Pero antes de iniciar el tema de hoy, que está relacionado con el bullying Corporación Avalon, terapia psicológica a bajo costo y en español con el único laboratorio de homeopatía en el estado de Nevada Cualquier información para pedir información o para solicitar turno Comunicarse al teléfono 702-569-6205 Y por favor déjenme un mensajito de texto o un mensaje hablado porque entre la radio y la consulta no tengo tiempo de estar atendiendo números que no conozco Rosy Acosta, estilista a domicilio 702-635-0608 702-635-0608 Y les comento que mañana viene a cortarme el cabello porque ya no me lo puedo... lo tengo que domar ya está un poquito largo y sin forma así que mañana se viene aquí a la radio a cortarme el pelo Rosy Acosta, a quien le mando un beso grande porque está muy fascinada y contenta porque su hija mayor se ha recibido así que felicitaciones Rosy Gabriel Abraña, notaria pública móvil apostillado, supervivencia, poderes y ayuda al cobro de la jubilación de Argentina aquí en los Estados Unidos 626-637-6738 626-367-6738 Aldana's Art and Entertainment sin límites, diseño y arte sin límites a la imaginación 702-429-6661 702-429-6661 1. Alberto Achaval, Quiropractic Center en sus dos locaciones en el 830 East Charleston Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89-104 y en el 228 Sur de la Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89-107 para pedir turno en cualquiera de las dos locaciones comunicarse al 702-388-4048 702-388-4048 un tema muy delicado en el día de ayer la periodista de Univisión Adriana Rodríguez me convocó sobre el tema de una adolescente de 12 años que después de hacerle bullying desde el inicio de año hasta el mes de mayo terminó quitándose la vida nadie está exento del bullying no solamente los adultos no solamente los niños no solamente los adolescentes también se le hace bullying a las mascotas y también a todo ser con vida pero ¿cuál es la definición del bullying? es un acoso agresivo y constante que causa en la víctima por la reiteración no solamente el que baje la autoestima sino que en algunos casos este comportamiento de acoso constante directo o indirecto porque el acoso puede ser directo enfrentando a la persona o el ciberacoso que es muy común ahora por las redes sociales por el internet de cualquier forma el estrago es lo mismo y si la víctima tiene baja autoestima o como en el caso de un adolescente que está relacionado con que todavía no se ha formado y no tiene los mecanismos defensivos más fuertes se puede terminar en un suicidio como en el caso de esta chica todos estamos expuestos a personas que tienen esta característica y que pueden dañar a los otros recuerden que el acosador siempre tiene una estructura psicopática y en la estructura psicopática hay amoralidad hay transgresión hay no un sentimiento de empatía con el otro por ende el psicópata siente placer dañando a la víctima y a qué elige a qué personas eligen personas que no saben defenderse personas que les cuesta a ver cómo les explico esto no solamente que les cuesta defenderse se callan no denuncian por miedo por vergüenza muchos de los acosos en adolescentes puede estar relacionados por un problema de tipo de racismo o de acuerdo también a una elección sexual muchos chicos adolescentes hombres y mujeres que ya sienten que tienen una inclinación hacia el mismo sexo como les da vergüenza ese comportamiento como creen que esto es un aborto de la naturaleza como sienten que están rechazados por el mundo también sienten que pueden ser rechazados por sus propios padres y saben cuál es lo triste saben cuál es lo triste en el 80% de estas emociones son ciertas los mismos padres rechazan a los hijos muchas veces he escuchado esta frase que es dolorosísima antes muerto antes lo prefiero muerto porque son padres que están muy expuestos al que dirán de la sociedad y que tener un hijo gay es para ellos una vergüenza que tratan de ocultar y este rechazo hacia sus hijos muchas veces estos hijos toman la determinación de suicidarse por no ser comprendidos recuerden esto ser gay no es una enfermedad es una elección sexual que no tiene que ser censurada por nadie pero que tiene que ser comprendida y sobre todo por los padres esta chiquita que estuvo expuesta desde el inicio del año escolar hasta este mes de mayo estuvo expuesta periódicamente sistemáticamente a este maltrato a este acoso que hizo que decidiera terminar con su vida porque el dolor era demasiado grande les pasa a los adultos cuando por ejemplo estando poniendo cosas en el facebook nadie les hace like como si su vida dependiese del aplauso de los otros recuerden esto en programación neurolingüística sabemos lo que se llama metaprogramas estos metaprogramas hacen que la persona tenga determinado tipo de comportamiento en los niños el metaprograma más básico es que los niños dependen del cariño del amor del afecto de necesidad que le estén diciendo constantemente que son inteligentes que son buenos que son brillantes que se los quiere mucho pero ese ese metaprograma que al principio es depender de los padres en la medida que vamos creciendo este metaprograma cambia y hace que empecemos a depender de nosotros mismos no estar tan apegados al que dirán de nosotros al que dirán de los padres ¿si? pero cuando una personalidad es débil cuando la autoestima es baja este metaprograma no se cambia y se sigue necesitando el afecto del otro para nuestro alimento emocional las únicas excepciones son las de los actores que siguen conservando este metaprograma porque desde su narcisismo o desde su profesión necesitan del aplauso del otro pero hasta en eso hay que ser cuidadosos porque hay muchos actores importantes que se han quitado la vida al sentirse frustrado por sentirse no querido por la prensa o no querido por el público por ejemplo en una época en donde Hollywood si te cachaban que eras gay se te acababa la carrera y terminabas con un estigma espantoso muchos actores reconocidos tuvieron que llevar una doble vida para que sus seguidores no se enteraran de su elección sexual terminaron infectados de sida terminaron muriendo de una manera espantosa algunos de ellos se terminaron suicidando entonces cuidado con este bullying porque todos estamos expuestos a este tipo de acoso agresivo y mutilante en mi caso personal tuve aquí en la radio a alguien que le ofrecí tener un espacio en esta radio y cuando le di el periodo de prueba de un mes y que después como esta es una radio comunitaria pudiera contribuir por lo menos para los gastos de luz de agua me miró y me dijo yo estoy acostumbrada a que me paguen no pagar entonces le dije bueno fantástico entonces no entendiste lo de esta radio que es una radio comunitaria y la mantenemos a pulmón se fue y puso un comentario bastante feo mío en las redes sociales se supone que yo soy psicóloga y que hay cosas que vendía que le dije me comuniqué con ella y le dije que lo que estaba haciendo era una inmoralidad porque estaba usando los medios las redes sociales para perjudicarme que lo dejara de hacer no lo dejó de hacer entonces le hice comunicar mi forma de pensamiento también por las redes sociales como la gente me conoce y también la conoce a ella ella quedó muy mal parada pero utilicé las mismas redes sociales para mi defensa poniendo que lo que estaba haciendo no estaba bien que esta era una radio comunitaria y que si no entendía que era una radio comunitaria que tenía todo el derecho de no participar lo que no tenía derecho es de ofender no molesto más ¿por qué? porque soy una persona que tiene bien la autoestima y que sé cómo defenderme entonces pero los que no lo pueden hacer son más vulnerables uno puede tener acoso en el lugar en el lugar de trabajo muchas veces con alguien que tiene un cargo jerárquico muchas mamás solteras con hijos a cargo dos o tres que no tienen un marido o no tienen un compañero que no solamente las ayude a solventar los gastos sino que también las protejan y se tienen que defender solas están expuestas a miserables miserables que aprovechan un cargo jerárquico para acosarlas sexualmente y que tengan sexo con ellos a riesgo que si no lo tienen se las echan del trabajo y esa es una madre soltera que tiene hijos a cargo paga la renta paga los biles y les da de comer a sus hijos los psicópatas no tienen límite con el daño pero hay que pararle los pies cosa que esta adolescente no pudo pararle los pies a la personita que la estaba acosando y que terminó decidiendo poner fin a su vida porque el dolor era tremendo pero aquí hay otra cosa ¿qué pasa con los padres que no pudieron ver las señales que esta chiquita estaba manifestando? porque tuvo que haber dado señales de que no quería ir al colegio tuvo que haber dado señales de un cambio en el comportamiento en ponerse más retraída en estar llorando por los rincones el estar metida en su pieza el no querer comer el tener dificultades para dormir pero sobre todo en tener conductas evitativas frente al acosador y si el acosador estaba en el colegio posiblemente haya manifestado que no quería ir o que se sintiera enferma y que no quisiera ir al colegio pero acá pasa otra cosa los padres no pueden ver determinado tipo de cosas cuando están embuidos en sus trabajos y acá lamentablemente lamentablemente hay padres que tienen hasta dos y tres trabajos cosa que les resta tiempo para estar con sus hijos en casa les resta tiempo para sentarse a hablar con sus hijos de que cosa les pasa y esto es lo que lleva a este tipo de decisiones tomadas por adolescentes porque posiblemente estos padres no pudieron ver las señales porque si hubieran visto las señales y hubieran escuchado a sus hijos hubieran tomado otro tipo de medidas que evidentemente no tomaron voy a tratar de leer los que nos están viendo Guadalupe Reyes que nos está viendo Guadalupe Reyes González que nos está viendo a José Vicente Díaz Otero que nos está viendo Armando Ferré Ferré que nos está viendo disculpen que tengo que acercarlo así porque no veo y el foco que me puse adelante me impide también ver las cosas así que sepan entender porque me tengo que operar la vista de cataratas y usar también lentes y bueno la historia es así entonces aprendan a ver las señales esas señales que emite no solamente un hijo adolescente porque puede ser un chiquito que va al colegio al kinder que tener algún otro compañerito que le rompe o la mochila o que le come la comida o que le pega o que le roba las cosas esto hay que tenerlo en cuenta el bullying ocurre en cualquier periodo de la vida del ser humano ese chiquito que le comen la comida que lo empujan que lo golpean que le rompen la mochila como es muy chiquitito no se sabe defender para eso están los padres pero que pasa si los padres no le notifican eso o el chiquito no les dice lo van a seguir haciendo hasta que pase una cosa mucho más grave porque una cosa es que te empujen y otra cosa es que te tiren sobre un vidrio que se puede romper y te puede lacerar o que te den un mal golpe con algo en la sien y matarte ojo con esto he visto también en una oportunidad en un en un noticiero de un canal de televisión importante una mascota un chihuahuita que tres adolescentes le habían tirado ácido en el lomo de tal manera que se le veían los huesitos al chihuahua y aullaba del dolor lo encontraron en la calle y lo llevaron a una veterinaria el perrito perrito sufría tanto que casi la veterinaria lo pone a dormir lo que hizo fue anestesiarlo dormirlo hasta que se le hiciera las curas para que no sufriera porque uno puede hacer un shock anafiláctico por un dolor muy fuerte uno puede tener un paro cardiorrespiratorio del dolor del dolor insoportable estas personas porque hay personas una vez se denunció nuestra querida Maritza Juárez de Huellitas de Amor que en este momento no tenemos el programa en el aire aunque va a volver en cualquier momento porque su hijo mayor estuvo con un problemita de salud pero que gracias a Dios ya está solucionado nos contaba que había una persona hace unos meses atrás que le ponía vidrios en carne molida y lo dejaba en la calle para que los gatos murieran si un gato come carne con vidrio molido se le destroza el estómago los intestinos hay que tener una maldad muy grande para hacer una cosa así a una mascota indefensa que queda para las personas entonces si a una mascota indefensa que no hace nada le hacen un daño así que queda para un humano entonces como que medidas tomar frente a una situación de acoso de uno de nuestros hijos en el colegio primero que los padres hablen con sus hijos que el hijo le pueda contar lo que les está pasando y que los padres vayan al colegio a hacer la denuncia primero a los maestros después al DIN si eso no trasciende ir al consejo escolar y si en el consejo escolar tampoco hacen algo vayan a la prensa a los diarios a los canales de televisión pónganle un alto antes de que sea tarde el bullying es muy común en nuestra sociedad nuestra sociedad una sociedad capitalista es altamente competitiva y se presta a este tipo de cosas se presta al bullying se presta al acoso se presta a a la repetición del acoso para sacar partido de cualquier cosa entonces ojo con esto que este comportamiento que puede empezar con una cosa leve puede seguir creciendo hasta que ya no se pueda controlar hay muchas mujeres que viven solas que están acosadas por algún tipo de pareja supónganse esto me inscribo en una de esas apps para conocer algo alguien tengo la primer cita con ese alguien y a mí ese alguien no me gusta pero intercambiamos teléfonos él sabe donde vivo le digo que no tengo interés y él sigue insistiendo él sigue insistiendo yo he tenido pacientes que conociendo donde vivían les rompieron el vidrio a las 3 de la mañana el vidrio del departamento o les cortaron los cables de teléfono o les pincharon la rueda de los coches en algún caso hasta le abrieron el tanque de nafta y le pusieron arena le han roto los vidrios del coche hay que denunciar esto no se puede guardar para uno hay que denunciar ¿por qué hay que denunciar? para que la sangre no llegue al río nos está viendo nuestro querido pastor Isaac Humana que dice bendiciones mi gran amiga gracias Isaac a ver cuándo te tenemos por acá creo que en poco tiempo te voy a convocar para que hablemos de algunos de esos temas interesantes que nos atañen a los dos en beneficio de la comunidad tengo que agradecer antes de que me olvide al detallito que tuvo Olivia Díaz que en el día de la madre dejó en el jardín de mi casa una macetita con que en cualquier momento florece una macetita con una plantita en donde en esa macetita tenía un flyer de ella donde ella está con su hijito y que te agradezco profundamente todavía no la trasplandé en tierra porque hace muchísimo calor y la tengo que poner en un lugar donde no le dé el sol tan directo porque se seca entonces gracias Olivia Díaz por ese pequeño detalle del día de las madres que nos hizo ese regalo a las madres del distrito 3 así que gracias por esto y que haya pasado un muy feliz día entonces el tema del bullying nuestro pastor Isaac Humana ha sufrido bullying por parte de otros pastores cuando él dijo que ¿por qué va a cobrar el diezmo cuando Jesús no cobraba el diezmo? es por eso que el pastor Isaac Humana no tiene iglesia propia como los otros tiene células donde se van reuniendo en distintas casas para que él haga el pastoreo y es el primero que denuncia como la mayoría de los otros pastores no solamente cobran el diezmo sino que a la hora de tener que ayudar a alguien no sacan ni un dólar de su bolsillo y esto lo ha denunciado en esta radio y lo ha denunciado públicamente entonces él también está expuesto a este tipo de bullying Isaac Humana dice me ha tocado estar en varios lugares donde tienen muchos problemas ah mirá claro él es una de las personas que al igual que los psicólogos escuchan y les cuentan todo este tipo de cosas que está pasando entonces hagamos esto volviendo al tema padres empiecen a observar los comportamientos de sus hijos si el comportamiento de sus hijos de su hijo cambia si manifiesta que no quiere ir al colegio porque tiene dolor de panza o porque se enferma cada dos por tres o que se empieza a poner triste empieza a estar metido en su habitación no quiere comer tiene dificultades para dormir esto está hablando de que algo está pasando en la vida de ese chico y que a lo mejor no lo puede hablar con sus padres porque le da pena o porque el acosador le dijo si lo llegas a hablar con tus padres voy y los mato entonces ese chico se calla no denuncia esto sigue creciendo y termina como esta chiquita de 12 años que tomó ese tipo de determinación hablen con sus padres chicos si les está pasando esto no tengan miedo que mejor que sus padres para que los ayuden y los protejan vayan al colegio hagan la queja si en el colegio no pasa nada vayan a instancias más arriba y si en el distrito escolar no hacen nada vayan a la prensa denuncien está Telemundo está Univisión hay periodistas que hacen seguimiento de este tipo de cosas me acuerdo cuando muchos años atrás para Telemundo Telemundo tenía una excelente periodista que hicimos ahora no me estoy ahora se me fue en este momento como se llamaba ella hicimos a lo largo de una semana todas las noches en pequeñas entregas sobre historias de bullying para que se denunciaran entonces cuiden a sus hijos que no terminen como esta chiquita le agradezco a Adriana Rodríguez la periodista de Univisión que me convocó en el día de ayer para hacer esta nota y le pido disculpas a el periodista de Telemundo porque me había convocado en el día de ayer y para la misma hora para la misma nota entonces por una cuestión ética ya me la había hecho primero Lea Periodista y le dije mirá ya me la hizo Univisión sería interesante que pudiera buscar otra psicóloga porque iban a salir al mismo tiempo en dos canales diferentes dos diferentes periodistas con la misma psicóloga hablando del mismo tema y no me parecía del todo bien esto así que sepan disculparlos de Telemundo yo soy asesora para los dos pero ayer pasó esto entonces recuerden esto si el acoso es en el trabajo denuncien si el acoso es en el trabajo traten de grabarlo firmarlo buscar la forma de tener como prueba esto porque se condena por suposiciones y se absorbe por prueba hay mucho refinamiento en el ciberacoso porque la persona que es un cobarde y que no da la cara nos puede estar acosando desde distintas partes usando los mecanismos que usan los hackers de no poder por ejemplo se me viene a la cabeza esto chicas adolescentes que no miden los riesgos que se inscriben en un lugar en donde por intermedio de una cámara y de una computadora en la casa tienen clientes y ellas van haciendo cosas eróticas o se van desnudando por dinero ojo con esto que muchas de esas mujeres se descubrieron donde vivían y las han matado acosadores de este tipo recuerden que el acosador tiene una personalidad psicopática esa moral disfruta causándole daño al otro disfruta causándole daño al otro esa moral hay muchos pedófilos acosadores de niños denuncien a la policía denuncien a la policía porque el acosador que tiene una estructura psicopática puede llegar a dañar a una persona no solamente físicamente sino moralmente y socialmente ¿cuántos casos hay de que se hace una denuncia anónima de un hombre poniendo una denuncia anónima porque como son cobardes los psicopatas diciendo que abusaba de una de sus hijas y le mandaron asistentes sociales a la casa y una serie de investigaciones cuando eso no era cierto ojo con los que toman las denuncias de estas denuncias anónimas porque pueden destruirle la vida a un inocente así que ojo con esto llamen denuncien está el CERNES están los medios de comunicación está la policía hace dos semanas estuvimos aquí en esta radio la academia civil de policía en donde Sam Díaz vino invitado en voces de la comunidad por Reina y Carlos Berlis acérquense a la policía cuando pasa una cosa así no le tengan miedo a la policía no le tengan miedo si aún aunque no tengan el estatus arreglado no le tengan miedo a la policía tengan los de amigo ellos están para que cuiden de nuestra seguridad entonces lo importante en esto es esperen que no veo absolutamente nada con el foco este nunca más pongo este foco para que me quede bien la cara y esté iluminado porque no veo tres en un burro de esta manera entonces por favor denuncien 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 acá dice acá en Las Vegas hay muchas compañías que hacen mucho daño y nadie dice nada tienen miedo en el 2021 le ganamos ah me acuerdo de esto en el 2021 le ganamos a una compañía mucho dinero para cantidad de familias y permisos de trabajo vale la pena denunciar me hiciste acordar Isaac él trabajaba para una empresa él es pintor trabajaba para una empresa que estafaba y no le pagaba a sus empleados los hacían trabajar les debían dinero o les negaban los pagos él junto con otros se fueron hasta Washington DC y gracias a esa acción él tiene su permiso de trabajo fue la pelión ellos eran acosados y le hacían bullying le decían que si hacían denuncia los echaban o se quedaban sin la fuente de trabajo así que por favor acá hay un fiel exponente de la comunidad latina que tuvo que denunciar estas atrocidades hechas por una empresa que abusaba y explotaba a sus empleados pero mucha gente tiene miedo porque ese es su fuente de ingreso tiene familia a cargo y como no denuncia lo siguen explotando porque si no tienen papeles no los toman en otro lado entonces por favor denuncien hasta pueden llamar a esta radio el teléfono de la radio 702 575 8800 702 575 8800 pueden dejar su mensaje pueden hablar conmigo pueden hablar a mi celular el 702 569 6205 702 569 6205 por favor denuncien juntos somos más y podemos ayudar espero que este programa haya sido realmente importante para ustedes les pido otra vez si me hacen el favor inscríbanse a nuestro canal de youtube magiclatinosvegas.org la suscripción es gratuita y si les gusta denos un like y compártanlo con nuestras redes sociales hagamos prevención hagamos prevención no solamente de enfermedades mentales prevención de suicidios y así nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana en este subprograma que se llama te escucho en las vegas con la doctora Mónica Roca por esta subradio por internet magiclatinosvegas.org en la otra cara de Sin City desde las vegas Nevada para el mundo no solo pero chico 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 chil chico chico Gracias.